No me conoces Decías cada vez que me besaba Y hasta decías haber anhelado Siempre un hombre como yo En ocasiones tape tu boca Para que no se escuchara Los fuertes gritos Enloquecidos que trotaban de tu ser Ahora te empeñas En ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo Por tenerte una vez más No me conoces Y hasta una foto me pediste aquella noche Para guardarla Y acariciarla Cuando te acuerdes de mi Ahora te empeñas En ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo Por tenerte una vez más Por tenerte una vez más Y a partir de una vez más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video